¿Tú fuiste la primera latina que está en un juego de Call of Duty? Tampoco tengo los facts tan claros, entonces no puedo atreverme a decir sí, soy la primera latina. Yo lo vi por ahí. ¿Ecuatoriana? Pues, tampoco lo sé, pero creería. ¿De qué parte de Ecuador? Guayaquil. Yo creo que la primera de Guayaquil. Ahí sí la puedo decir seguro y ni siquiera. El acento de María Elisa de Maciela. O sea, ya de Guayaquil que salió en primera en Carlos Dutti. Carlos Dutti. En Carlos Dutti. Carlos Dutti, coño, ese Carlos Dutti. Pero sí, casi no ha habido latinos como haciendo papeles, papeles. Porque yo he escuchado que hubo una colombiana, creo que hizo como voice, o sea, le hizo la voz a alguien, pero ya el performance capture, que es ya ir a que te digitalicen a ti, tu cara, tus gestiones, o sea, como que ir a hacer las escenas tú. Sí, no he sabido. Y hay un poco gente que juega a Call of Duty y que, coño, yo sabía que la conocía de algún lado. Eso sí, eso sí me ha pasado. Pregunta, yo sabía que te había visto en Call of Duty. ¿Cómo digitalizan eso? O sea, ¿cómo grabas esas escenas? Es re crazy, la verdad. O sea, es la experiencia más challenging, pero aparte por lo nuevo que es. O sea, es una forma de actuar totalmente diferente, porque tienes que poner en práctica tu creatividad de niño. O sea, porque no tienes nada. O sea, no es cine, no es teatro, no es televisión. El teatro es lo que dirían green room, pero realmente es como si fuera una cancha de básquet gigante. Tú estás con tu coso de neopreno lleno como de sensores, ya no te ponen en la cara, pero yo primero fueron tres días de scan de que te meten en una esfera gigante llena de cientos de cámaras y luces así robótica. Claro, así hacen con los jugadores de FIFA. Exacto, es lo mismo. Así hacen con los jugadores de FIFA. Y Avatar y todas esas vainas. ¿Y ya tienes el outfit puesto o es como que lo más...? No, ahí estás tú con tu ropa y te ponen en un monitor a hacer por tres horas. O sea, sales con dolor de cara. Todas tus posibles expresiones de la cara. Entonces es como... Yo hago la del FaceTime y ya termino cansado. O sea, la del FaceTime. Exacto. Imagínate tres horas, sales así como... O sea, Face Yoga o como le llamen a eso últimamente. Face Yoga. Luego también te escanean el cuerpo. Y luego otra sesión de tu voz es medio freaky, porque como que siento que ya son dueños de mi identidad. Total. Estamos hablando de eso y todo el strike. A nosotros ya somos dueños de tu identidad. Bueno, ustedes también sí, ya firmé. Pero, brother, tienen tu monigote virtual. Luego la voz. La voz también es como una hora de... Con acento, sin acento, llorando, riendo, quebrada, así, asá. Gritando. De todo, de todo. Mira, ¿te imaginas que te clonen, María Liz? Pues ya me han clonado, pero para hacer... ¡Bip! ¡Oh, shit! ¿De verdad? Mira, a mí me han dicho... A mí me han dicho jugadores que cuando los personajes femeninos les va bien, como una que se llama Quiet, que estaba en este otro juego... No me acuerdo, pero... Dice, cuando les va bien a los personajes femeninos, los ponen en una vaina que se llama Rule 34, que es como el mercado negro, y como, claro, o sea, ya tienes el monigote virtual, y estos gamers son tan digitales, y son tan nerds, y son tan... O sea, que te hackean ellos, o es que hoy en día un deepfake se puede hacer de cualquiera. Claro, claro. Te hackean y te ponen a... Sí, huevo. ...de mano. No, y te sacan una foto de Instagram y ya te ponen el deepfake. Mi pana. Mira, yo cuando empecé a ver a Valeria, que es un poquito diferente a mí, está un poquito más cascada, tiene un poquito más cara como de Reina del Sur, que es en lo que se inspiraron para este personaje, pero cuando la empecé a ver metida en mi casa, yo dije... ¡Mami, estoy triunfando! Qué horrible, pero a la vez éxito. Pero ojalá te pagaran por eso. ¡Mami, lo logré! ¡Mira, mira! Es que mira, abuelo. O sea, ojalá... ¿Qué? ¿Qué? Yo he querido abrir un OnlyFast de Valeria, lo que pasa es que no soy dueña del personaje, pero si ya todos los días, y Ra, todos los días llega un material nuevo de esa categoría. Tú misma haces el deepfake. Pa' ver, le voy a poner las tetas grandes aquí. Pana, yo contrato un par de esos diseñadores, porque aparte a mí me mandan fan art todos los días. O sea, este personaje realmente generó una cosa que nunca me habría imaginado. Todos los días me mandan fan art y es increíblemente detallado. Pero eso es lo que me mandan a mí. Lo que después yo veo por Rule 34 es igual de detallado, pero... ¿El Rule 34? Es como el dark web. El dark web. Es como el browser. Sí, o sea, es una página web. O sea, tú googleas. O sea, es el dark web de la gente común. De los gamers, específicamente. De los gamers. Porque es tus personajes favoritos de los juegos de video. All right. Comiéndoselos unos a los otros. Ahí debe estar todo. Ahí debe estar todo. Todo, 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 todo. Claro. Entonces, imagínate. Es que hay un mercado gigantesco de eso. ¿Gigantesco? O sea... Porque, claro, imagínate. O sea, el mundo de los gamers... Bueno, hay de todos los rangos de edades y de todo, pero imagínate. Estás late night jugando, no sé qué. Pero es que ni siquiera... Y de repente parece una chica. Bueno. Ni siquiera gamer. O sea, hay gente que no es gamer que le gusta ver no por animado. Ay, perdón. No puedo decir... Ah, no, es nuestro editor. Ahí me dijeron, el podcast no es una entrevista. El podcast es algo donde tú puedes ser libre. No, no puedes ser libre. El que no es libre es YouTube. El que no es libre es... Nosotros sí. El que no es libre es el editor. Uy, pobre editor, pobre editor. No, no, no. Yo soy la pesadilla de los editores. Esa palabra en específico como que a veces la cambiamos para no... Porque YouTube es bastante dios. Sí, sí, sí. Señores de YouTube, estamos aquí hablando, conversando normal. Sean más objetivos al momento de destaquear los canales. Sí, sí, sí. Hay un mercado heavy de eso. Heavy, heavy. Qué locura. Y que le gustan los muñequitos virtuales, exacto. O sea, como que la vaina virtual. Es más, yo vi... Sí, se excitan con eso. Una entrevista. Sí. Yo vi una entrevista que le hicieron... O sea, de un clip de estos de TikTok a una chica que hace no por... Y el tipo le pregunta al entrevistador, ¿Tú ves tus escenas? Y la tipa dice, no vale, que vas a estar viendo mis escenas. Y ves no por así... Por ahí, tampoco. Yo veo es no por animado. Ok. Ok, sí, me encanta, me vuelve loca. Como anime. Sí, anime. Anime o... A mí me parece interesante, debo confesarlo. Ok. Seguro YouTube no va a permitir este comentario, pero... Como el ASMR. ¿Qué vas a decir? El ASMR. No, a mí me parece chévere los comic strips así como... O sea, porque tienen historia y porque son cool. Y a mí la gente, cuando tú ves el no por... Ya comimos este tema ahí. Toma, editor, toma YouTube. Cuando lo ves de gente, tienen que ser o muy buenos actores, y obviamente tú no quieres que sea algo de verdad, uno no está promocionando esa vaina, pero es muy mal actuado, entonces no les crees. Y a las mujeres yo siento que nos gusta más la historia. Hermanos, no le cuentes a papá. Por favor, no lo hagas. Oye, hermanos, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo no quería, de repente, es un enorme... Y los doblados son una loquera. ¿Tú has visto los doblados? No, eso no he visto. Carico, una vez y uno doblado y la vaina fue... ¿Tú no has visto Boogie Nights? No. Es una película... ¿Tú has visto Boogie Nights? No. Ah, la película. Sí, la película. Pensé que estabas hablando de Nopor, entonces... No, no, no. Rapi, no, pero vamos a hablar de Nopor. ¿Qué pasó? No, no, no. Pero es una película sobre eso. Es de... ¿Cómo se llama? Este pana... Es una película sobre la industria en los años 90. De cómo era... No como era... No como true story, sino como que basado, ¿entiendes? Me encanta. Basado. El actor famoso... ¿John Travolta? No, no, no. ¿El talón? El que se levanta a las 5 de la mañana. Kevin Hart. No, el blanquito que se levanta a las 5 de la mañana. ¿Qué es esa referencia? Sí, yo recuerdo el que dice tú. El rubiesti que se parece a Rolando. ¿Qué se parece a Matt Damon? ¿O se parece a Matt Damon? Eh... Exacto. ¡Ta madre! ¿Por qué somos así, Abelardo? Es que la vieja... ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así? ¿Por qué se parece a Matt Damon? Ahí tal vez... Estoy tratando en mi cabeza... No, Matt Damon y... La verdad, Matt Damon. ¡Ta madre! Terminando el episodio... Es que le forma un peba a Ari en Anthrox. Él es el productor de Anthrox. Claro. No importa. Bueno. ¿Por qué somos así? Él es el actor de esa película. Muy buena. Sí, yo sí la he escuchado. Qué loco, no lo había visto. Sí, sí, sí. Es un clásico del cine. Pero sobre eso. De cómo era actuar en una película no por... ¿Y cómo es también? Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Ah, Mark Wahlberg. Yo te estoy diciendo que es Orlando. Sí, sí. Porque es como una actuación específica. No es actuar mal ni actuar bien. Es como una actuación mala, pero tienes que saber hacerla. Total, total, total. Igual que esto. Volviendo ya para cerrar el... Interstellar. Para cerrar el paréntesis del no, por... Volviendo al tema de actuar en game, o sea, como en gaming, en performance capture, que se llama, es otro tipo de acting porque estás con un casco, con un cuerno y algo que te apunta acá que es, o sea, es como si fuera una GoPro, una camarita. Ok. Y cuando estás en escena, te alumbra una luz casi del nivel del flash de tu celular, que tú sabes que... Ah, ok. Como Avatar. Exacto. Exacto. Exactamente. Yo vi las vijas de Avatar. Esa vaina te están alumbrando todo el tiempo y estás en un espacio completamente vacío donde con una cámara, ellos tienen unos monitores, con una cámara te muestran qué se supone que hay ahí. Tienen ahí veces como esos Apple Box, como literalmente cajas de madera, y eso es un muerto, eso es una fuente gigante, eso es no sé qué. Y te lo muestran con la cámara y ya tienen prediseñado un mapa virtual de lo que es, digamos, en mi caso, la hacienda de mi personaje, que es literal la Reina del Sur. Claro. Entonces, ra, 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 ra. Y ya con eso, tú ya tienes que actuar como, primero sintiendo supuestamente, o sea, el calor, por ejemplo. Entonces, estoy en un container y es ir bien, pero estás muerto de frío, esos estuidos son helados. Yo ya me tenía que poner ropa de esquía por debajo de estos hot chillies o lo que sea. Y entonces tienes que tener el body language como de algo que no está ahí. Tienes que fingir que, o sea, ah, sí, está esto. Entonces, ah, pateas el muerto. Ah, te sientas acá. Ah, no sé qué. Tienes que interactuar con un ambiente que no tienes ahí. Y con los actores no puedes tener un grado de intimidad suficiente porque se chocan los cuernos. Entonces, todo lo tienes que, medio que fingir. Tienes unos props que literalmente es un arma de mentira o un cuchillo de mentira con velcro. Entonces, es literal casi que volverte como un niño. Y los castings para eso es igualito en las audiciones. Sí, la verdad. Igualito que como si fueses una... De hecho, el casting lo hice con la gente que me maneja para voiceovers, ni siquiera con mi manager, sino mi agente de voiceovers y eso, como voces para animación, que yo siempre le he tenido ganas a eso y no lo he logrado. Hasta Valeria, que pues es otro caso, pero siempre me ha llamado la atención hacer paralelamente Oye, la gente que hace las voces de los Sims, o sea, esa gente está pero billeteada, mi hermano. Uno va a hacer carrera y es que de voz. Sí. Eso es una cosa paralela. Let's go, let's go. Tú no se le tendrías que lanzar esta vaina que me fue Call of Duty. Jugá, let's go. Jugaste después de... Ani Daymo. Claro. La idea, aquí, anuncio primicia. Voy a sacar Twitch, obvio, quiero. Ya tengo el PS5, ya estoy jugando, ya estoy aprendiendo. No quería hacer tanto el ridículo, pero igual lo voy a hacer, ya me di cuenta. Y ya me voy a lanzar haciendo el ridículo, porque tampoco vas a esperar a ser buena jugadora para interactuar con la comunidad. ¿Vas a hacer Twitch con traje de baño y vaina? ¿Cómo? Porque tú sabes que ahorita tenemos el Twitch. Es verdad. Volviendo el no, por favor. Volviendo. Todos los caminos apuntan. Y eso vende. Exacto. Como en bikini. Sí, bueno, y bikini sin nada también. No, en Twitch no se puede. En Twitch no, pero lo venden para... Sí. Es como que empiezas en Twitch con bikini y después vamos por otro lado sin bikini. Vámonos, me imagino que vale el parque. El after, el after. Sí, sí, el after party. No me frieguen. Literal, juegan en bikini. O sea, juegan en Nintendo, PlayStation o lo que sea en bikini. ¿Qué? Qué... Qué...